¿Qué tal Insactos? Bienvenidos sean todos a Resident Evil 3 Un juego que habíamos dejado, computado, bastante tiempo Y habíamos quedado en la capilla de la torre del prologue Vamos, vamos, muy lenta esta cosa Se me olvidaron los botones con los que he jugado Primero que todo necesitamos armas Vamos a elegir el 19% Vamos a bajar un poco de puras, porque no tenemos puras Y... pistola Esta cosa no Voy a llevar una pistola, una pistola, que es la pistola principal Y eso no Ah, pero no me equipado nada No sé qué me va a pasar acá adentro, porque... Recién que vamos a esta parte y... Mejor ir preparado En la última grabación no había temblado toda la casa Mejor ir preparado Vamos a la pistola, se va a hacer Procedamos... Se comadre Ahí había quedado el comadre iba a pasar Corre, corre, corre Mierda Mejor esta guarda Mejor esta guarda Mejor esta guarda Y... No voy por nada Mejor esta guarda Mejor esta guarda Voy a ver nada más . . . . ¿Yo no puedo salir para allá? Es un juego más falso. Veníamos de acá parece. Está cerrado, hay un reloj grabado debajo de la cerradura. Un reloj. No me voy a mostrar por acá, ¿cierto? Sí. Entonces algo se me quedó. Se me quedó con el baúl. Llave torre. No, creo que podamos abrirla con la ganzúa, así que... Se supone que lo malo ya pasó, así que voy a dejar esta cosita aquí. Vamos a ir a la magnum. Por ser razón. Y... No, no tengo valor. No tengo valor. Tenía que ver si me quedaba algo afuera, porque se dieron... Un juego que entre desesperaba. Un juego que entre desesperaba... Y ahí como mierda se supone que voy a entrar, si no me dejan entrar ni por aquí ni por allá. Juego guleado. Creo que no aparezca nada aquí, supongo que no. Ahora tiene que estar ordenando esa pieza. ¿Qué dice? Hay un altar. No, ¿en serio? Ah, pero por dios. Llave y torre R. No hay nada más. Entonces la pregunta es ¿qué se me está aquí? Carlos. Carlos. No lo crees. Estás vivo. No estoy seguro de cómo vamos a salir de esta ciudad. ¿Qué estás hablando? ¡Nos lo hicimos! No lo entiendes. No lo entiendes. No lo entiendes. No tienen intención de nos dejar de volver a vivir. ¿Crees que realmente podemos confiar en su gran plan de evacuación? ¡Hm! Es solo un pedazo de papel. Pero no tenemos ninguna otra opción que confiar en ellos ahora mismo. No. Si vamos a morir, entonces deberíamos elegir lo que ocurra. ¿Qué es lo que hay? ¿Tienes abandonado? No. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡No! ¡Para qué es lo que hay que hacer! Nada No hay nadie la hecha idea Supongo que puedo prenderla después con el encendedor Ah, no, el encendedor No, no, el encendedor Algo para me va a pasar aquí Estos son cartuchos de escopeta Bien Lleva algo en la mano Instrucciones de la operación Orden para VBS Elimina la inspección del centro de la ciudad Y luego conduce a los ciudadanos restantes a la torre del reloj No olvides que tienen prioridad Recuerda estar alerta porque los infectados Tienen un alto nivel de resistencia Y atacarán sin dudarlo Recimiento de la operación Una vez acabada la misión O bueno, sea imposible llevarla a cabo Desaloja inmediatamente Envía un helicóptero de las afueras de la patria De frente a la torre del reloj Entonces, cuando estés preparado para desalojar A sonar la alarma de la torre del reloj Para avisar al helicóptero O sea, que tenemos que hacer sonar Una alarma Para evacuar esta agua, ¿cierto? Esas son las instrucciones que le dieron a este tipo Que no alcanzó O sea, no entendemos Una lástima Mapa de la torre Has cogido mapa de la torre Otro spray Cajita de música Típico del juego de terror Cajita de música Típico del juego de terror Ya Que hermoso Supongo que eso tiene que ser una clave para... Algo después, ¿no? Un puto segundo piso ¿Cómo? Siempre hay un puto segundo piso Otra caja de música Parece una vieja caja de música Ahí hay un putito en la tapa S, B, S, S, B, S Freeze Freeze No, pero ¿por qué camina tan rápido? Mierda Hija de puta Este tipo no se cansa, eh Uy, sigue caminando rápido Me voy a terminar matando a esta gota Ah, pero estoy bien Me han mordido dos zombies, pero estoy bien No había más Granadas ¿Las coges? Me las cojo Esa señora no tiene nada debajo de la falda, miren Está bien increíble con esto Puedo repasarlo Puedo repasarlo Puedo repasarlo Postal ilustrada Ah Voy a postar con fotos de reloj antiguo El siguiente verso viene impreso Entrégale tu alma a la diosa Ahora, junto a las manos para regresar a la mente Oh, pero que me asusto a este tipo Jajaja Vale, eso es bueno Ahora ya no estoy bien Bueno, está bien No haría el logo, pero Aquí no hay nada escuchoso Como que no está lleno de libro Está cerrada El dios del tiempo está grabado bajo la cerradura Bien Bien Cajita Vamos a guardar Cosas No se me da que la gente está cansuda Esto Debo llevarla Esto 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 Tampoco No me sirve ya No se me va a servir Pero Ahora no Escopeta 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 Pero eso es el caso de Algo vacío Debería grabar, cierto? Porque tengo una re mala, wey Si Si Guardar Vamos a guardar Capilla Esa la es esta Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardar Y nos fuimos Pero Estoy seguro que ese libro se ha rotado Pero bueno Porque Está Está como Como holograma esta wey Mira Está brillando ahí ese libro En cualquier momento PAAA Salto a la mierda Vamos aquí Hay otra puerta Vamos allá Pólvora 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 Cheto Madre Ay Esta es una llave, torre R Uh, es una llave, torre R Alguien no hizo la cama Pero que hice? Que acabo de hacer? Ah, pero este es el mismo transfer Ah, pero es por el otro lado Un guido interesante aquí Aparte de nada Ah, zombies No hubiera faltado ¿Pero cómo lloraron tan rápido? Fueron biches No, 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 no No, no. No, no. No, no, no. Oye, oye, oye Se mueran combinar estas cosas Como tenía un oído en la web Se mueran combinar estas cosas Supongo que no queda nada más que subir Te veo Mierda, una tarantula Uy, pero me dejó mal Yo no quería hacer esto Uy, tira crack Weas chicas Uy, pero me dejó mal este video Me dejó envenenado Esto me sirve para envenenarte eso Concha de tu madre ¿Cómo va a usar ese hueón ahora? No, 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 no No, 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 no No, no, no es con eso Ven para acá mierda Ven acércate No te ve más pequeño kirubín Ya, solta esas hueás chidas No te ve más No te ve más Pero, achóntale esa hueá que explota No, 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 no Corre mierda, estoy paldeco. Madre, ¿cuál estoy? Estoy bien, jodas Francisco. ¿Cuándo voy para curar este lado de acá? No deberá pagar. Ya, a ver, entonces necesito una cura. Primero que todo, no sé si es una cura. Una simple. Estas llavecitas las vamos a dejar aquí mientras... No tenemos si, bueno. La escopeta también. No, la escopeta no sirve, pero... Creo que nos va a servir mal la Magnum. Porque si nos viene este hijo de puta... Seguro que nos va a dar problemas. Si nos vamos por pistola, mientras tanto... No era para acá, po. Entonces no hizo ni un agua tampoco. Ya. Entonces, quedamos... No va a aparecer este muy bien aquí. No, no creo, pero... Creo que hayan más arañitas, ¿no? Algo malo va a pasar aquí. Es un hecho esa weá. No es necesario que iluminara la plata del reloj. No es necesario que iluminara la plata del reloj. No es necesario que iluminara la plata del reloj. No es necesario que iluminara la plata del reloj. ¿Qué hice acá? Hay plantita roja ahí. Ahí sí. En el plato ornamental de cobras hay una cerradura. Qué interesante. No recojo a esta weá, ¿no? No, no, no. Aquí va a necesitar. Y aquí. Antigua de semi-interruptor. Estoy apuntando a estas cosas. Creo que ahora necesitaba la llave. Para la weá. Qué gracia. Che de tu madre. Cómo aparece este weón ahora. Qué opción me das. Utiliza la luz. Utiliza el cable. Y esa es. Oh, pero hice caer esta hueá. Lo más probable es que me aparezca acá abajo el hueón. Entonces necesito las llaves. Creo. Voy a abrir para allá. Bueno, el bueno está todo muy bien que... ... 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 Y bien, sería todo por hoy Nos vemos en un próximo video Visita mis redes sociales, están en la descripción Dale click me gusta, si te gusta obviamente Y nos vemos en un próximo video Chau chau Chau